Hola, ahora ya estamos arriba, dentro del piso. Aquí vemos la puerta de entrada del piso, es una puerta blindada. Y así que entramos, ya vemos un recibidor muy amplio que nos lleva al pasillo de los dormitorios y al salón. Empezamos la visita por el salón. Como podemos ver, es un salón muy amplio y luminoso, con aire condicionado. Aquí tenemos una visión general del salón. Caminando por el salón, ya tenemos una otra visión. Y aquí ya podemos ver también la primera terraza del piso. Perfecto, aquí está. Es un piso súper luminoso. Esta terraza, como podemos ver, da para las cuatro torres. Genial. Ahora vamos a cruzar el salón. Y aquí ya vemos el pasillo que nos lleva a los dormitorios. Y a la cocina del piso. Aquí es una área totalmente nueva, como podemos ver. Y aquí a la derecha, vemos el primero bollón del piso. Vale, recién reformado. Aquí vemos el primero dormitorio del piso. Es un dormitorio más pequeño. Y aquí vemos la cocina. Una cocina recién reformada, también súper amplia. Vale. Con horno vitrocerémica. Aún no tenemos los otros de eléctros. Pero esto es negociable. Y aquí vemos una terraza de la cocina. Vale. Con un pendedero. Perfecto. Ahora vamos a dejar la cocina. Seguir por el pasillo. Conocer los otros dormitorios del piso. Aquí. A la derecha. Vemos uno de los dormitorios. La ventana da para la terraza que hemos visto antes. Y aquí vemos un armario empotrado. De tres puertas que van del techo al suelo. Aquí arriba vemos el aire condicionado. Genial. Regresamos al pasillo. Y aquí vemos el dormitorio principal del piso. Que es un dormitorio con baño privado. Aquí hay como un distribuidor. Aquí el baño privado del dormitorio. Recién reformado, también. Completamente nuevo. Con armario. Y aquí vemos la ducha. Perfecto. Aquí ya vemos el dormitorio. Vale. Con aire condicionado. Y acceso a la segunda terraza del piso. Que ahora vamos a verla desde otra habitación. Y aquí vemos un buenísimo armario empotrado. De cuatro puertas que van del techo al suelo. Genial. Regresamos al pasillo. Aquí vemos el tercero baño del piso. También recién reformado. Vale. Muy luminoso. Con armarios. Genial. Veintena exterior, también. Que da para la terraza. Y ahora vamos a conocer el cuarto dormitorio del piso. Aquí está. Perfecto. Armario empotrado de tres puertas que van del techo al suelo. Aire condicionado. Y aquí. Acceso a la terraza. Vale. Una buenísima terraza. Súper amplia. Vale. Con vista para las cuatro torres. También. Es un piso súper luminoso. Y como podemos ver. Todas las ventanas. Las puertas para las terrazas. Son doble ventanas. Y así. No entra ruido. Genial. Así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver. Un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Hasta luego.